Siempre ando puesto bien recio Radicando en mi tierra con mi jale honrado Vengo desde abajo y no me ha aguitado Vengo bien puesto para lo que me ponga la maldita vida Fácil ya le encuentro la salida Pues si yo vengo desde el pozo no le tengo miedo al que me tira envidia De esos me topo yo todo el día Según la gente me conviaba porque ya sabían lo que yo hacía Y su conciencia les decía que era fácil atracarme Pero neta los güeyes ni conocían porque de oveja me vestía Soy Manuel García por si acaso no conocen Mi caliber blanca sacando la poseta Toaditas en su cuerpo los frangues al roce Se ve la castigada bien verga en la noche Siempre ando puesto bien recio Radicando en mi tierra con mi jale honrado Vengo desde abajo y no me ha aguitado Gracias a mi padre y mi familia que me apoyan y me cuidan Mi canalito bien verga no se aguitan Vamos callando casas arriba de la blanquita En el club callando bocas me encontraras en la fila Voy sumando con mi gente mi segunda familia De pieraneras hasta donde no te imaginas Las troquitas y los carros como quiera tiran vista Y pa' todos estamos puestos Y yo soy bien necio Y pa' todos los bocones que se callen o los callo Siempre ando puesto bien recio Radicando en mi tierra con mi jale honrado Vengo desde abajo y no me ha aguitado Un saludo pa' su papá Ricardo que siempre ha brindado su apoyo Para su mamá Marta, para su hermano Frank que nunca lo ha dejado abajo Para Germán Zúñiga, para Ángel Contreras y para el Armando que está bien firme los vatos Un saludo pa' sus carnales el Martín, para el Ricardo y el Treviño Y para los dos carnales el Rodrigo y el Elbarro Y pa' todo el club callando bocas piedra negra Y pa' la nueva constelación que se le sigue rifando con las rolas Y pa' los que me desean mal Para que ven que me la siguen pelando Son palabras de Manuel García Callando bocas blue Yeah LNS Music Production, ok Música 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 Música